... Una vez más la salida del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, de la Comisión de Defensa de la Cámara capturó toda la atención de la prensa. Luego que el general explicara a quienes integran esta instancia, los alcances de la grabación filtrada, en la que se señala que militares habrían vendido sus armas a bandas delictuales y tras la insistencia aclaró sus dichos. Cuando la gente pierde armamento, lo que puede producir es que se venda en el mercado informal. Ese mercado informal tiene dos variables, por así decirlo. Una, la de los delincuentes, y la otra de personas que pueden hacerse de un arma, para su uso particular y no haber cumplido por toda la norma legal. Eso es. Muchas gracias. Las reacciones frente a los hechos son diversas por parte de quienes integran la comisión. Para su presidente, diputado Manuel Antonio Mata, tanto la filtración como la denuncia son graves, mientras que a juicio del diputado Jorge Brito, no se puede equiparar cuando se está denunciando un delito. Ambas situaciones son graves, ¿no? Primero porque lo filtra, según informaciones que él mismo nos entregó, por parte de un oficial, cuyo nombre objetivamente hoy día no lo sabemos, no lo conocemos, ¿no? Y en segundo lugar, por haber señalado que parte de ese armamento, ¿no?, que ha sido comercializado, pudiera haber llegado hacia agentes del crimen o de la droga. Yo diría que son situaciones, no sé si son equivalentes, pero igualmente graves y delicadas las dos. Si existiera control de parte de los comandantes en jefe en torno a todas las fuerzas que mandan, serían también responsables de todos los fraudes y de todas las irregularidades que están ocurriendo. Así que yo creo realmente que esto es algo sistémico. Tenemos una institución alojada en los años más oscuros del siglo XX, y nosotros tenemos que ser capaces de traerlos acá y de elevar el estándar de nuestro ejército, porque así como hay oficiales que cometen irregularidades y delitos sin eufemismo, como el comandante en jefe se comunica a sus oficiales, esperamos que se comunique a la Cámara de Diputados y también sabemos de harta tropa honesta que hace patria y que incluso recibe duras sanciones por haber denunciado falta de la prohibida. Sin embargo, para el diputado Leonidas Romero, en este escenario, el general Martínez debiera dar un paso al lado. Posición que no es compartida por el presidente de su partido, diputado Mario Desbordes. No lo apoyo como diputado. Señalé cuando empecé a hablar que eran legítimas varias de las peticiones que se habían hecho. El diputado Romero hace la que usted menciona, el diputado Chilin señala que ojalá el alto mando fuera aprobado por el Senado. Una serie de ideas, propuestas, peticiones que son legítimas en el marco de la discusión democrática. Yo no comparto la solicitud de renuncia del comandante en jefe, creo que el comandante en jefe está haciendo su labor. Él es institucional. No todos tienen que compartir lo que yo pienso. Yo no soy buzón de nadie. Yo respeto a Mario Desbordes como presidente de mi partido, considero que es un gran político, pero yo no tengo que pensar igual que él y no pretendo que él me respalde en todo lo que digo. Yo de verdad creo que el comandante jefe, el general Martínez, debe dar un paso al costado porque hoy día él le está haciendo daño a la institución que es el ejército de Chile. No todas las dudas fueron resueltas en la sesión, por lo que la instancia evalúa volver a invitar al comandante y a las autoridades de gobierno. No todas las dudas van a invitar al comandante y a las autoridades de gobierno. ¡Gracias!